Y en medio del discurso por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el presidente Gabriel Boric fue interrumpido por un hombre que se manifestó por la muerte de la reportera Francisca Sandoval, recordemos asesinada el 1 de mayo del 2022, esto durante una marcha del Día del Trabajador y quien falleció tras recibir varios impactos de bala. Esto ocurrió durante su intervención en el evento de la UNESCO por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en donde el presidente Boric realizaba allí su discurso y en ese momento fue increpado por excompañeros de trabajo de Francisca Sandoval, reportera del canal Señal 3 de La Victoria. Y allí se encontraba Benjamín Lillo, director de este medio de comunicación que encaró al mandatario junto con extender un lienzo pidiendo justicia por la profesional. Claro, al término el jefe de Estado anunció que los comunicadores eran recibidos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero pasemos a revisar cómo se dio ese momento. ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 Estas manifestaciones pueden ser incómodas, yo, permítanme decirles, las entiendo. Alguna vez también fui parte de ellas. Y la verdad es que cuando no hay justicia, y la justicia tiene que ser oportuna, lo que se instala es la impunidad. Así que desde ya le digo al Canal 3 de la Victoria que van a ser recibidos por el Ministerio del Interior, si es necesario también por mí, para poder conversar sobre esto. Ustedes saben que el Poder Judicial es autónomo, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar la justicia en este terrible caso. Está el compromiso también del presidente a recibirlo en caso de ser necesario y además de ser recibido por el Ministerio del Interior.